Hola, muy buenas tardes a LON, a todos los que nos están viendo a través de esta actividad, de este video. Mi nombre es Milton Acero, soy director del club deportivo VCA All Stars. Bueno, en este momento estamos en unas instalaciones donde a partir de la reactivación presencial empezamos a entrenar con el club. En todo lo que se hacía virtual con los entrenadores que están en este momento, que es Lady Jason, empezamos a trabajar en una planeación con base en la organización y en la estructura del club. Todos conocemos que el trabajo que se hace según competencia, según la dinámica de reglamento y bueno, todo lo que ya tenemos en proceso pedagógico, todo se maneja por niveles, pero con la pandemia, con todo este virus, empezamos a detectar que había algunas falencias en el proceso de los diferentes niveles y empezamos a organizar de una manera totalmente diferente. En la virtualidad capacitamos a los padres de familia a través de nuestro Facebook Live, hice algunas actividades en vivo donde trabajamos acondicionamiento para los padres de familia, para las familias en casa, para los deportistas. De esta manera, todo el club empezó a reactivarse virtualmente y nos llevó a cuidar los deportistas. Trabajamos en una planeación por grupos, no por niveles, donde empezamos virtual a dividir los grupos por habilidades de gimnasia, no por edad. Por ejemplo, grupo 1, todos los deportistas nuevos o que hacían habilidades hasta paloma o medialuna. Grupo 2, desde fifla, rondó fifla mortal y en algunos casos básicos de mortal estático. Y ya, como en este momento está Rockets, era el grupo 3 y el último grupo unimos lo que fue extreme y élite, que es deportistas más profesionales que llevan una trayectoria más larga. Son parte de los procesos de selecciones Colombia y con ellos ya trabajábamos con Dani, que es el entrenador de estos grupos mesociclos, que ya trabajábamos como la parte pliométrica, fortalecimiento, toda la parte de desarrollo muscular para que cuando nos volviéramos a la presencial ya tuviéramos un avance en una prevención de lesión y bueno, todo lo que ya de pronto no trabajábamos cuando era presencial. Y en la reactivación que iniciamos con esa misma dinámica, ya no por niveles sino por grupos. Entonces, ya en lo presencial tenemos el grupo 1, ese grupo 1 están deportistas nuevos o que hacen hasta habilidad de paloma. Grupo 2 son deportistas que hacen fifla y hasta rondó fifla mortal agrupado. Tenemos deportistas en esos grupos de edad adulta, también de edad adolescente y niños, entonces es más por habilidad. Y como en este momento estamos, Star Rockets, que son deportistas con más experiencia, ya tienen que entrar a este grupo con una habilidad que es un mortal estático. Tienen ya un trabajo de trayectoria en acrobacia y al finalizar el día los sábados entramos con Elite y Extreme en un solo grupo. Con ellos sí es un trabajo mucho más profesional, por no decirlo de otra manera, más proyectado a procesos de selecciones Colombia para ellos. Entonces, de esta manera y esta dinámica nos ha llevado a que el club se mantenga en algo más disciplinado y más proyectado a aportar en el deporte, más allá de un hobby. Y bueno, estamos en un gimnasio que se llama Dynamic. Es un gimnasio que después de la reactivación nos abrió las puertas porque para la reactivación presencial tenemos que brindar de pronto una mejor organización para los padres de familia que deciden que sus hijos vengan acá o los deportistas que ya toman decisiones ellos mismos porque son adultos. Este gimnasio me ha permitido, como ustedes ven en este momento, que solo yo esté con mi grupo. Si miramos la pedana, está demarcada con X, donde por ciertos metros, según todo el protocolo de bioseguridad, debe haber un deportista. Siempre entrenamos con tapabocas, siempre hay un protocolo al inicio, donde ellos nos entregan un consentimiento informado, donde toman la temperatura, donde después de cierto lugar no pueden entrar con tenis de la calle. Ellos deben entregar con zapatos de cheer o sin zapatos mientras los adquieren. Entonces digamos que la dinámica en este lugar tiene las nueve tiras, el espacio suficientemente alto, está totalmente adecuado para que las familias, los deportistas y todos aquellos que quieran ser parte de la familia BCA se sientan seguras gracias al trabajo de los entrenadores de Jason, de Dani, de Lady. BCA se ha mantenido, está muy fuerte y todo el proceso virtual nos ha servido para esta reactivación presencial. En los entrenamientos ya presenciales, cambiando toda la dinámica, entonces digamos que en esta nueva organización de manejarlo por grupos, un deportista nuevo tiene la opción de aprender en su nivel propio y así después poder ascender. Como no tenemos afán de competencias presenciales, esa dinámica ha sido una motivación más grande para todos los deportistas. Entonces, más que un consejo, yo quiero solo agradecerles a los papás, a los deportistas, a los entrenadores, porque esa es mi motivación para cada día levantarme y tener una nueva idea o por la noche antes de acostarme pensar en qué tengo que hacer para que logren sus metas personales. Si ustedes no estuvieran, yo puedo tener muchas ideas, pero no sería en realidad. Así que ustedes son el reflejo de mis sueños, de mis metas, de los entrenadores y es un conjunto y ustedes lo han llevado a que fortalezcamos esa unión y esos valores del club. Entonces, mil, mil gracias.